de los bailes más sonados de Michoacán y Guerrero claro que sí, para que lo bailen los recién casados con muchísimo gusto para ustedes ahí le vamos espérame a ver, por ahí viene el novio mientras toda la familia, hombre, que está presente sígase refrescando, siga diciendo saludita que sea de la buena con cervecito, con un whisky, con lo que tengan por ahí a la mano a toda la familia presente a toda la familia que sigue llegando, bienvenidos a nombre de las familias anfitrionas por supuesto, a toda la gente vacacionista le estamos saludando con muchísimo gusto claro que sí lo pidieron el novio vino a solicitarlo y lo vamos a entregar con muchísimo gusto, ellos van a abrir y romper el baile, se lo pegamos de una vez a los novios con gusto y cariño al centro de la pista y el aplauso de todos los presentes venga compañero novio que no debo tener más de un amor dice la gente que es delito y es pecado quiero que sepan quiero que sepan que están en un error pues no es mi amante mi amor es algo que no quiero tener más que un amor dicen que soy un candidato del invierno lo decidirá mi Dios que permitió es lo que siento aquí en el ánimo y te vive más el día es mi cómplice la socia de mis sueños mi primer suspiro mi primer suspiro es mi esperta el día es mi cómplice la uviela de mis sueños el día es mi cómplice lo que sepan 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 No puedo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del invierno No decida, mi Dios te ha permitido Es que me siento aquí en el ánimo Y me diré más Él es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer sustito al despertar Él es mi cómplice, la hoguera de mis ingenios Lo de ellos es más que amar Mi primer suspiro al despertar Lo de ellos es más que amar Mi primer aplauso Adiós Voy a tocar una historia, mis queridos compañeros Voy a tocar una historia, mis queridos compañeros Todos los matrimonios, a mi madre no se rieron Lo de ellos es más que sufrir, lo de ellos es que están los perros Lo de ellos es más que amar Y ahora me voy por aquí, cantando mis aventuras Desde las naves, solo cuáronos las camisinas Barriero Carrientobas, cantando tus aventuras Barriero Carrientobas, del atajo de tus mulas Barriero Carrientobas, cantando 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 tus mulas Si no veo como tú, no puedo encontrar Porque yo de la alegría, me pensaba en realidad Mi propósito logré, me gané un buen primero Mi propósito logré, me gané un buen primero No sé feliz de mi sueño, me dejé un buen primero Con tu mamá no ver, no espero, no quiero Javieros cargando más, montando sus aventuras Javieros cargando más, pelargando en sus mulas ¡Muy bien! Exactamente, a la gente que viene de Estados Unidos por supuesto Que siempre acostumbra venir en buenas trocas Claro que sí Saludos, vamos a ponerles el primer corrido de la tarde leyenda Lo preparamos, se lo ubicamos a todos los presentes A los novios, muchas gracias, saludos a ustedes A los novios, a los novios, a los novios A la gente de los papilotes ¡Hola! ¡Hola! Entre hierba, polvo y plomo Vivió siempre de ese niño Tenía fama de bandido Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino 15 años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes Tú sabes cómo lo pones En el condado de Hidalgo El Ramiro cruzó nadando El Ramiro probó mentado Y así llevó el encargo Los compradores del polvo Ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con hierba y cajas de parque El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse donadito Su padre le dijo Un día Ya no le daría Y mucho menos dinero El río le contestó Tú fuiste quien me enseñó Darío te mandó al infierno Sin darle tiempo de nada Sacó su pistola Y disparó a su padre Pero se volvió una bala Y solo se disparó En presencia de su madre Entre lleno a polvo y plomo De los corridos verdaderos Seguimos avanzándole Seguimos saludando A la gente que ya ha decidido Puedes desarrollar Que bueno Felicidades A los recién casados Queremos verle bailar Que sigan disfrutando De su fiesta Y a mi compa el cebollo Y toda su familia Con todo respeto Saludos 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 para el señor Tomás Correjo De parte de De su amigo Cruz Borja A la gente que viene Del aguacate Por supuesto A la gente de La Monera Por ahí Bienvenidos Y a la gente que nos visita Del cuajilote Saludos Pásenla bien Por supuesto Ahora Choco Eres tú Cervecita fría Y por ahí La botellita también Del whisky No pensaba encontrarte aquí Pero bienvenidos Saludos Pásenla bien Por ahí a toda la familia De los recién casados Saludos para ustedes Familia Galván A toda la familia reunida Pásenla bonito Nosotros le vamos a entregar Lo que se ha programado Para todos ustedes A la gente que sigue llegando Bienvenidos A la gente de Caputla Saludos A la familia vacacionista De donde vengan Si vienen de la ciudad de México Si vienen de los cabos Si vienen de los de Cancún Donde vengan A todos los vacacionistas Bienvenidos A la auténtica leyenda De Servando Montano Arriba en el escenario Les queremos poder música Esto es de la banda de Cito Que tiene sus servidores Que no pueden escuchar Lo pueden ver Todas las redes sociales Se llama Lo que empieza cada leyenda ¿Cómo dice? De la banda de Cito A la banda de Cito Con la victoria La banda de Cito La banda de Cito La banda de Cito La banda de Cito Es necesario que me escuches Quiero platicarte lo que siento No te vives para otro lado Escúchame solo un momento Las cosas entre tú y yo Nadie van muriendo Siempre he puesto todo De mi parte Pero mientras que no aceptarlo Vine recatando mis errores Creo que mejor ahí la dejamos No quiero amarme a mi vida Para ver si nos cuidamos Quiero ser amigos Con gusto como siempre Pero que empiece a arreglar Gracias por escuchar lo que siento Y que se sigue escuchando Bonito leyenda Siempre he puesto todo De mi parte Pero nunca has querido aceptarlo Vive recatando mis errores Creo que mejor ahí la dejamos No quiero amargar mi vida Cada vez que nos fallamos Ayer es una de dos Con gusto conocerte Pero lo que empieza a acabar Y que ya no hay En el alma aliento a todos También bonitos momentos De mi parte te desea lo mejor Gracias por escuchar lo que siento ¡Eso! Se llama lo que empieza a acabar En el alma aliento ¿De dónde suelte mi amigo? ¡Retecequemos! La ciudad de Houston La familia marquacionista La gente que viene Del aguacate De la moneda Pásenla bien ¡Vamos! A los desencasados A losanes A la gente que viene a saludar a Michoacán A la gente que viene a saludar a Michoacán Hasta atrás Y a Uri, que también viene A la gente que viene a saludar a Michoacán A la gente que viene a saludar a Michoacán Te olvidé de mí, te olvidé de ti Que no he estado aquí, quiero ser de ti Que no te vas a vivir, yo ya no quiero seguir Que lleno de ti Y cada momento Voy confesando en desamor Y es que no queda nada entre tu y yo Si está cargando Los que te extrañen el corazón Esté a tu lado aprendiendo Te engañarás a olvidar Aquí te haré como yo nunca iba a vivir Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Si me habrás un lugar Amor recuerdo que será Porque tengo su vida Saluditos a la papita que va Ahora cuida Arriba, arriba Para el momento Voy confesando en desamor Y es que no queda nada entre tu y yo Si es tu lloración No se te extrañe el corazón Esté a tu lado aprendiendo No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca iba a vivir Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Si me habrá un lugar Algo recuerdo que será Un entero Suspiral Para toda la gente bailadora Nuevamente los saludos a los recién casados Allí al fondo Saludos especiales para ellos Para toda su familia A toda la familia del novio De igual manera Saludos familia de la novia Gente vacacioniza Los compas que están por acá de ese lado Los que van llegando Bienvenidos A los que tenemos aquí en Gordito A la enorme familia Aquí en Gordito Saludos para todos ustedes A los amantes de los corridos Claro que sí Por ahí a la familia Antunes Al compa Iván Y al compa Rodrigo A la gente que viene de Houston, Texas Pásenla bonito A los amigos que piden el corrido De Iván Archibaldo Por supuesto Para eso estamos acá arriba del escenario Para entregarles los temas La música Ustedes conocen A compa Lalo Que pidió también este mismo corrido Se lo vamos a dedicar también A los amigos del aguacate A toda la gente que viene de los Ruyo Grande De diferentes lugares Se lo pegamos de una vez Con muchísimo gusto Ahí le va Es la auténtica leyenda Dice Ahora coquita cebolla Y amigos Tomás Correjo Y todos dormidos Lo conocen por Chapito Se llama Iván Archibaldo Hijo de Joaquín Guzmán Conocido como el Chapo También señor de la Turra En turo María Cuatro Tres años en el barato Yo quizás estuve pagando Lo que les llama mi padre Alguien pone en la coberna Pero el miedo No me emburro Y menos que en un caballo Cuento con grandes amigos Que siempre bien apoyan Manuel el de Michoacán El animal lo aportaron Ya han vivido los hijos del mayor Aquí cuentan con mis manos Que me toque la leyenda Le de la fuga del Michoacán Que quiero seguir tomando Con Alfredito, mi hermano Que canté en toda la noche Por billetes no paramos Chirapito igual que mi papá Y también enamorado Así somos los Guzmán Y la herencia nos ha marcado Hay que darle gusto al gusto Que al final todos nos llevamos Madre que Dios te bendiga Pa' mí eres lo más agradable Siempre te voy a cuidar Para seguir a tu lado Gracias por darme la vida Te dice Iván Te dice Iván el Echivaldido ¡Sicretario el Echivaldido! ¡Sicretario el Echivaldido! ¡Hasta la próxima receptors! ¡Sicretario el Echivaldido! ¡Sicretario el Echivaldido! Gracias.